Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se enficia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada, eh Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada, eh Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promueces conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate Ella me dice nada, nada, lo que sí, que ya nada, pero si querés judiando, vamos pa' la parte de atrás Y no diga más nada, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay nada, na, eh Ella no suelta nada, dice na, 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 que no hay nada, na, eh Yo te quiero con la boli y tú na' que na', yo pa'lante, pa'lante y tú pa'lante Con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en ganga, patanga la chanda Hoy, no, salga del tuco que me saques de la banda Si no te vas conmigo, te enlanga Yo te quiero darme boli y tú naquina 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 Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te hipnotiza El cuello ya gana y rompe tu camisa Después que a todos se anquicia Y se cree que gana Tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada Pégate, que la noche está empezando Pégate, que promuece conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Showtime Tengo que ir a la noche Esto se llama una reunión familiar Cocho, tú sabes, yo quiero ir a la ropa osorio Y yo me he parado de mi hermano Tengo que ir a la noche Tengo que ir a la noche Teca